Parece que finalmente queda completamente descartado que el FC Barcelona sea sancionado por parte de la UEFA de cara al Champions 23-24, pero sí que podría ser sancionado de cara a un futuro. Vemos como a otros equipos como los Asuna sí que los sacan de competiciones europeas, también se ha visto con muchos otros clubes a lo largo de los últimos años como ya pasó con el Chelsea, que fue sancionado sin poder fichar durante dos mercados. Y bueno, pues ha estado pasando con muchos equipos este tipo de casos y los del FC Barcelona, que está comprobado con hechos que se hicieron pagos al vicepresidente del comité de árbitros y bueno, pues aquí no se toman ningún tipo de medidas, ni actúa la UEFA, ni la Liga, ni la propia FIFA. Veremos a ver qué acaba pasando porque sigue siendo investigado todo esto, se confirma que no van a ser sancionados para la próxima temporada y habrá que esperar a esa denuncia de la Fiscalía que sigue en marcha y que se dice que con esa sentencia se podrían tomar las decisiones.